No. ¿Pero Paco? Amparo, no. No puede ser ahora. Tenemos, tenemos muchos gastos. Muchos. Pero si solo te estoy pidiendo una cocina nueva. Que con 600 euros me apaño. Que llevo 35 años con esta cocina. 35 años. Sí, yo te entiendo, Amparo. Ya te entiendo. Pero es que ahora no tenemos dinero suficiente para comprar una cocina nueva. ¿600 euros? Que con 600 euros me apaño. Necesito cambiar la cocina. Llevo 10 años sufriendo haciendo la comida. Amparo, no. Que no puede ser. Si acaso, no sé, el año que viene o el próximo. Pero ahora no se puede. ¿A cómo? Lo siento, Amparo. Lo siento, Amparo. El año que viene o el próximo podremos comprar la cocina. Pero este año no. Es nuestro hijo. Dice que ya está aquí el coche nuevo. ¿El coche nuevo? ¿Qué coche? ¿Y qué vas a hacer con el que tenemos nuevo? Pues... Se lo regalo a Pablo. Seguro que le hace ilusión. ¿Que le vas a regalar a nuestro hijo un coche que apenas tiene dos años? Venga. No te enfades, Amparo. Tú tranquila, que ya tendrás tu cocina. ¿Eh? Y... Mira. Cuando venga, nos vamos a dar una vuelta con el coche nuevo. Así que... Ponte guapa. ¿Eh? Ponte guapa. Ponte guapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.